La imagen de mi madre, mi gran amor Un cariño incomparable siempre nos unió Eres mi mujer sagrada, Verónica El milagro en tu mirada no se olvidará Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento No te llevo tan adentro Que ni la muerte nos separará No nos detiene 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 Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mi sueño es adorarla por una eternidad Volver a ser el niño de ese tiempo atrás Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento Yo te llevo tan adentro Que ni la muerte no sepa Todo te tiene Jamás, mi amor, se irá 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 Jamás, mi amor, se irá